Estado social, en serio, el mamaracho 2.0 propone que Chile, debe ser un estado, social, así que antes, de tomar una, decisión que, durará 40 años, veamos como, les va a los vecinos, con su, estado social, Bolivia, artículo 1, Bolivia, es un estado social, y democrático, de derecho, pobreza, 36,3%, Ecuador, artículo 1, el, Ecuador es un, estado, constitucional de, derechos y justicia, social democrático, pobreza, 27%, Venezuela, artículo 2, Venezuela se, constituye en uno, estado democrático y, social de derecho, y de justicia, pobreza, 75,2%, Nicaragua, artículo 6, Nicaragua, es un estado, independiente, libre, soberano, unitario e, indivisible, se constituye, en un estado democrático, y social de derecho, pobreza, 35%, Cuba, artículo 1, Cuba es un estado, socialista de derecho, y justicia social, democrático, independiente y, soberano, organizado, con todos y para el, bien de todos, pobreza, 88%, como puedes, ver, la receta, del estado, social democrático, de derecho, no, funciona, y te puedo, asegurar que, todos esos, gobiernos te, dirán que tienen, responsabilidad, fiscal, recuerda que, el humano es el único, animal que se tropieza, dos veces con la, misma piedra, no seas, burro, vota, en contra. ¡Gracias!